La nueva normalidad en Cuba estimula un código de vida ante la presencia pandémica de la COVID-19. La Dirección Nacional de Epidemiología en el país insiste en que medidas preventivas, distanciamiento físico, lavado constante de las manos, uso del nasobuco, clasifican dentro de los comportamientos ciudadanos. Teniendo en cuenta indicadores a nivel mundial, Cuba muestra un control de la enfermedad. Los países más afectados son Estados Unidos, Brasil y España. Informes del Ministerio de Salud Pública significan en nuestro país que no se ha tenido que lamentar el fallecimiento de niños ni embarazadas, tampoco ningún miembro del personal médico. El sistema sanitario continúa activo con sus protocolos ante la presencia del nuevo coronavirus en territorio nacional. Ante los esfuerzos gubernamentales, la disciplina ciudadana será la mejor retribución. Natacha Díaz-Bardón y Agnia Cardosa-Linares, LTV Noticias.